Si te digo cuáles son los siete pilares fundamentales para una vida sana, ¿en qué pensarías? Te dejo unos segunditos para que lo pienses o lo anotes y hoy en este vídeo te contaré cuáles son, a mi modo de verlo, los siete pilares más importantes para tener una vida saludable. Así que quédate viendo este vídeo si te interesa este tema y sobre todo si tienes ganas de pasar a la acción y empezar a implementar todo lo que te voy a contar a continuación. Hola, soy Nuria Roura y en este vídeo de YouTube te voy a contar los siete pilares que para mí son más fundamentales para tener una vida saludable. Esos que realmente si los llevas a término, si los practicas a diario, sientes que estás sano. ¿Vale? Así que empecemos. Uno, la alimentación. La alimentación tiene que ser saludable, energética, nutritiva, tiene que estar compuesta la mayoría de alimentos sanos de la tierra, plant-based, lo más vegetal posible, que sea por lo tanto, ya solo por esto, ya va a ser antiinflamatoria, que no hayan procesados, pues evitar los lácteos, el gluten, mija. Y entonces también pues que sea de una manera que flexible a la vez, que puedas comer de manera intuitiva, pero sobre todo pues que tú notes que cuando comes esos platos tienes energía, que te nutren por dentro, y cuando veas tu plato te enamores de él y veas color, veas diferentes texturas, veas la naturaleza plasmada en tu plato. Otro punto importante, otro pilar básico es el deporte, el movimiento consciente, el hacer ejercicio, el sentir que tu cuerpo no está... sino que es flexible, que te responde a lo que tú quieres, si necesitas correr, si necesitas agacharte para estar con tu hija, si necesitas cogerla en brazos cuando ella pesa 12 kilos y subir una cuesta, sentir que tu cuerpo está fuerte, sano, flexible, tonificado, ¿vale? Esto es súper importante para no tener dolores de espalda, dolores de hombros, lesiones, etc. Pilar número 3, yo te diría, el orden tampoco quiero aclararlo, no es que sea más importante una que otra, ¿vale? Todos son importantes. Punto número 3, otro pilar sería el autocuidado, pues tener esos momentitos para ti, para tener tus rituales, para no solo comer sano, sino también comer en un entorno y en un momento relajado, pues sin estrés, sin ansiedad, a darte placer a diario, todo eso que te nutre. Tengo un vídeo hablando de los alimentos primarios, pues resonaría bastante con tener esa conciencia de que en tu autocuidado están las relaciones con los demás que sean sanas, que tu trabajo te guste, que disfrutes haciéndolo, es decir, que en tu vida haya placer, haya mimo, haya amor y haya, pues que no haya estrés y no haya ansiedad y no haya, corre, corre, ¿vale? Pilar número 4, la meditación y el mindfulness. Para mí son básicos, incluir la meditación a diario e incluir también el mindfulness, es una práctica que se hace, es un estilo de vida, de querer pues estar en todo lo que haces en el día a día o en lo máximo que puedas, estar con presencia en el aquí y en el ahora, ser consciente de tus pensamientos, aprender a dialogar con ellos, no apegarte a ellos y todo esto también te lo da la práctica de la meditación. Otro pilar muy importante para la vida sana sería una vida y un hogar sin tóxicos, es decir, eliminar todos esos productos convencionales, tanto de cosmética, del hogar, de la higiene personal que se compran en grandes superficies o en pequeñas pero que son convencionales y están llenos de tóxicos. Entonces, tirar todo esto y apostar por empresas, por marcas que tienen productos ecológicos, orgánicos, basados en plantas, con aceites esenciales, es súper importante porque si tú vigilas lo que comes, intentas comprar ecológico pero luego a través de la piel, a través de lo que inhalas, de lo que utilizas, de lo que tienes en contacto con las manos, vas acumulando tóxicos, pues también puedes llegar a enfermar y mucho. Otro pilar súper importante y que a veces no le damos tanta importancia como se merece es el descanso. Es un tema del que he hablado bastante porque para mí fue un pilar que se me resistió y no le di la importancia necesaria y me empezó a pasar factura cuando fui madre y ya dicen que los hijos son unos grandes maestros, entonces me puse las pilas y es súper importante. Entonces, cositas que podemos hacer para tener un descanso reparador. Pues evitar la tecnología a partir de las 8 de la noche, más o menos, y si la tenemos que utilizar, pues poner el modo de noche, que es una luz como así más cálida. También fijarnos en las estancias de la casa, en donde vamos a estar las últimas horas del día, pues que tengan luz más bien cálida. Pues mirar en la cocina o en el comedor, en el baño, sobre todo en la habitación, súper importante, ¿vale? ¿Qué más? Revisar que no tengamos unas geopatías en casa. Eso es súper importante, que a veces una de las causas de no dormir bien, de no descansar bien, es que estamos en lugar con geopatías. También, pues lo que comamos por la noche va a influir, o bebamos, ¿no? Va a influir en cómo descansamos por la noche. Súper importante, si nosotros hacemos todo lo otro que he dicho, de estar en contacto con la naturaleza, que es el punto que vendrá después. Si hacemos deporte, y quizás al aire libre, si comemos sano durante el día y evitamos los excitantes y los procesados con azúcar, etc., pues todo esto, todos estos pilares de la vida saludable, ya favorecen también que tengamos un buen descanso. Y otra cosita que yo recomiendo, bueno, dos cositas, es que por la noche, en el ritual de autocuidado, incluir aceites esenciales que sean relajantes, encontrar esos aceites que a ti te relajen. Pueden ser muchos. Hay gente que utiliza la lavanda, yo utilizo rutabala y sedargut, hay otras personas que utilizan, no sé, hay gente que menta incluso, aunque a mí me activa, ¿vale? Cada persona tiene que encontrar el aceite esencial o la sinergia que les relaja, ¿vale? Y luego, también yo recomiendo por la noche, cuando ya estés en la cama, aparte, pues bueno, de agradecer, meditar un poquito, pues leer. Podemos leer en un Kindle, que las pantallas del Kindle no afectan a la segregación de la melatonina, o bien un libro y una luz tenue. Y así, bueno, pues todo esto son rituales, rutinas, cositas que podemos ir haciendo para tener un buen descanso. Las horas de descanso, pues hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos o hay personas que a lo mejor duermen menos durante la noche, pero luego es súper importante en su descanso hacer una pequeña siesta, pues también darnos esa siesta, si para nosotros es importante en nuestro descanso, ¿vale? Y ahora pasamos a otro pilar muy importante, que he hecho un poquito de spoiler, que es el contacto con la naturaleza. Y luego otro pilar importantísimo, como puedes ver, es el contacto con la naturaleza. Yo tengo la gran fortuna de haberme dado cuenta de cuán importante es para mí la naturaleza, entonces me mudé hasta encontrar este hogar en el que estoy en medio de la naturaleza, porque para mí es importantísimo para mi salud, pero si tú no puedes vivir en medio de la naturaleza, al menos en algún momento del día o al menos el fin de semana, ir a la naturaleza es importantísimo para tu salud. La naturaleza te recarga, te vuelve a tu centro, te hace estar en el presente, es increíble, ¿vale? Lo puedes haber experimentado en cualquier momento, que te has ido a la playa, al bosque, a la montaña, a un río, y has dicho, ¡guau! ¿no? ¡Qué bien se está aquí! Pues es esto, es el contacto con la naturaleza, es un pilar fundamental. Nosotros somos naturaleza y en la naturaleza nos reconocemos y vibramos muy alto, ¿vale? Así que estos serían para mí los siete pilares fundamentales. Podría haber dicho también un octavo, que sería tener una sexualidad, por ejemplo, consciente, pero sinceramente, y opino que con estos siete pilares, realmente si no los tienes en tu vida, sientes que tu salud no está bien. Y, por ejemplo, sin sexo, sin la sexualidad en tu día, pues no notarás un efecto tan devastador en tu salud, como si dejas de hacer deporte, como si estás comiendo todo el día alimentos procesados, o si dejas de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, etc. ¿Vale? Así que los siete pilares fundamentales para mí son estos. Déjame en comentarios si hay alguno para ti que sea más importante que otro, o si quieres añadir otro más, o qué opinas también de la sexualidad como un pilar fundamental sobre la vida saludable. Creo que algún día podemos hablar de este tema, que es interesante. Y nada, también suscríbete al canal si no quieres perderte ninguna notificación de cuando subo un nuevo vídeo. Son los lunes a las siete de la tarde. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!